Hablar de la muerte tenía un precio. Es hablar de una película del maravilloso Sergio Leone, que hizo cosas increíbles, con Clint Eastwood, con Lee Van Cleef, con Jean-Marie Volonté. Es una película del año 1965, una coproducción España, Italia y Alemania. Es un espagueti western que supuso posiblemente uno de los maravillosos o de los mayores éxitos del cine español de todos los tiempos en coproducción, como hemos dicho, con Italia y Alemania. El título original es Pelkualche, Dólaro, Impiu, lo cual ya sugiere la continuación de la película anterior, de gran éxito también, por un puñado de dólares, dirigida un año antes, como no, también por Sergio Leone. La historia tiene una banda sonora arrolladora, que marca, digamos, te va marcando las pautas de toda la película, que sí, Garbo, que me estás ahogando literalmente. ¿Hay vida ahí? Sí, creo que sí. Son dos cazadores de recompensa, el manco y el coronel Mortimer, pues que van en busca del mismo personaje, del mismo hombre, ¿no? Y aunque en un principio rivalizan entre sí, acaban por unirse para conseguir pues la misma, el mismo objetivo, la misma presa. Las uñas. El indio es un peligroso sanguinario, que es un bandido, por el cual se ofrece una suculenta recompensa, como no. Y por tanto, cada uno tiene motivos diferentes para dar caza al bandido. Poco a poco se va descubriendo, para el manco es su obsesión conseguir el dinero que ofrecen, que para eso estaban los cazarecompensas. Sí, Garbo, por favor, ya lo sé. Tu amor es arrollador, el mío también. Bien, perdón, eh, pero es que no, si no, no me deja. Me amenaza, ¿verdad? Y para el coronel, en cambio, se trata de vengarse de la violación de su hermana a manos del indio. También sus estilos, evidentemente, son distintos, aunque podríamos decir infalibles. Uno es rápido y el otro es frío y técnico. Contemplar, de ciento en viento, la muerte tenía un precio, pues es un placer para los sentidos. ¿Por qué no? Pasas un buen rato, dos horas y un poquito más, lo cual no es poco. Perdón, es que estoy secuestrado. Garbo, por favor. Por, bueno, en fin. Dios mío. Si no se ha visto película, poder ver por primera vez. Y si se revisita la película, pues ya sabéis de qué va. A disfrutarla, que para eso está el cine, para eso están las series, para eso están los libros, el teatro, la cultura. Que forman una parte fundamental de nuestra vida. Nunca, mejor, bien dicho. Salud a todos. Muchas gracias. Lo dejo porque estoy secuestrado.